En nuestro concurso, vamos a estar juntos, vamos a estar feliz, vamos a estar feliz, vamos a estar. ¡Ey! ¡Policiana! ¡Acuentro y seis! ¡Con esta derecha, costala! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, cuatro! ¡Ey! ¡Vamos, dos, cuatro! ¡Vamos, dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡inerrante! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba a los brazos, a las tuyas brazos y con los hombros, arriba, excelente, bravo, guía. Arriba a los brazos, arriba, excelente, bravo, 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 excelente, Baja, químense, derecha, vamos José, uno, uno, pausa, uno, uno, pausa. ¡Veo a mi! ¡Dame la pierna! ¡Como lo juegas! ¡José Cruz! ¡Dame ropa! ¡Feli Juárez! ¡José Aquino! ¡Lessi Espina! ¡Preciosa canción!